Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Cristian Asto. En esta oportunidad vamos a aprender cómo compartir Wi-Fi desde un teléfono celular Galaxy A22 a otro teléfono celular o a una laptop. Espero que realmente este video te sea de ayuda, así que pues, sin más, rápidamente vamos con el video. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es pues, estando en nuestro teléfono celular, el Galaxy A22, vamos a sus configuraciones para poder de esa forma compartir internet. Ingresando a sus ajustes, nos venimos a la parte de conexiones. Estando aquí, te vienes al apartado de Móvil y Hotspot y anclaje de red, simplemente ingresas. Y en la parte superior, Móvil y Hotspot, simplemente allí también le damos un clic. Y como puedes ver, ahí está el nombre de la red y abajo está la contraseña. Desde la opción de configurar, podemos nosotros poner un nombre a la red. Y aquí debajo también, pues, poner una contraseña. Entonces, una vez que hayas puesto todos esos datos correspondientes, en la parte de seguridad te recomiendo que lo pongas, pues, en WPA2 personal, ya que esto es una encriptación segura. Entonces, una vez que hayas hecho todas esas configuraciones, te vienes a la parte de guardar, ya estaría configurado el nombre de la red. Entonces, simplemente te vienes a la parte de atrás y vamos a habilitar. Y en la parte superior, como puedes ver, ahí está el icono. Esto significa que ya se está compartiendo internet. Ahora lo que nos resta es, pues, conectarnos a esa red desde otro teléfono celular o de una laptop. Para este ejemplo, pues, estoy usando otro teléfono celular, lo que es el Galaxy S20+. Igual nos venimos a la parte de sus ajustes para poder conectarnos al internet. Estando aquí, nos venimos a conexiones. Y luego te vienes a la parte superior donde dice Wi-Fi o Wi-Fi. Y como puedes ver, está escaneando las redes. Ahí me dice cómo he conectado. Eso, pues, nos indica que ya tenemos acceso a internet. Vamos a corroborar ingresando a YouTube. En estos momentos se está cargando la página. Y como puedes ver, ya tenemos internet. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Entonces, amigos, de esta manera se comparte Wi-Fi desde un teléfono celular Galaxy A22 a otro teléfono celular o a una laptop. Bueno, hasta aquí con este video. Espero que te sea de ayuda. Dale un me gusta, deja dos comentarios y suscríbete, por supuesto, al canal. Me despido. Mi nombre es Cristian Asto y conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes.